Hola futboleros, ¿cómo están? Bueno, todo el mundo esperando esto seguramente en el partido de Champions League ¿Quién nos va a esperar el torneo más lindo? Y sobre todo esta fase que es la fase más linda de las mano a mano todos equipos grandes, todos equipos encumbrados de cada país muchos equipos ingleses esta vuelta pero esta vez nos trae el partido entre la Vesquia Signora, la Juve con muchas ganas de ganar de una vez por todas pero bueno, vamos a ver entonces como dijimos, UEFA Liga de Campeones UEFA Champions League, 13 de febrero de 2018 hora 16.45 de Argentina un partido de ida, Allianz Stadium, Torino la Vesquia Signora, Juventus recibe al Tottenham Hotspur la Juve viene preparando motores viene de ganarle 2-0 a la Fiorentina de visita 7-0 le ganó de local al Dazguolo 1-0 le ganaba la Atalanta a la Copa Italia 2-0 le ganaba al Chievo de visita por la Liga y 1-0 le ganaba al Genoa también por Liga está segundo a un punto del Napoli con 24 fechas jugadas 62 puntos una diferencia de gol de más 46 y el Scudetto se lo va a llevar igual el Napoli en cuanto pierda los primeros puntos el primer empate lo pasa a la Juve y olvídate el equipo Tottenham Hotspur viene a ganarle muy bien de local 1-0 al Arsenal 2-0 le ganaba Newport County por la Copa FA o la FA Cup 2-2 empataba con Liverpool de visita 2-0 le ganaba al Manchester United de local 1-1 empataba con el Newport Country de visita por la Copa FA el Tottenham está cuarto en la Premier League la Premier League ya saben que ya casi le ganó el City digamos que la ganó después de 27 fechas 52 puntos una diferencia de más 28 en cuanto a los goles equipo también goleador bueno la Juve Barco Buffon Disiglio Benatia Chiellini Sandro Marquisio Pjanic Gedira Douglas Costa Higuaín y Manzuki todavía no puede contar con Dybala aunque está en duda para mí lo van a poner Barzal que también está en duda Tottenham con Lloris Davis Vertogen Sánchez y Oyer Guanyama Dier Dembélé Eriksen Ali y su goleador Harry Kane va a ser un partido como siempre la Juve tratando de hacer un gol y después listo una vez que te hace el gol te espera y ya está ya está el mismo partido así que vemos triunfo de Juventus entre 1-0 y 2-0 por ahí meto un segundo gol de contragolpe pero no creo y con un gol a cero te termina el partido y después va allá y va a hacer lo mismo allá en Inglaterra así que vamos un 1-0 60% para la Juve 30% empate 10% Tottenham va a manejar la pelota siempre el equipo de Tottenham y el equipo de Juve va a hacer lo que sabe hacer tener manejar no dejar que le penetren ya saben que se le hace poco goles a la Juventus y bueno el Tottenham si bien es un equipo goleador tiene su permeabilidad pero si juega Dybala y bueno Manzu Pichicosta Pianic lo mismo van a tener posibilidades y bueno algún descuido o alguna presión que haga un Juventus arriba o marcar un gol o dos y ahí se va a terminar la historia para mí a la Juve la para si la para alguien hasta el final un equipo de otro tipo que no va a ser de Tottenham es mi visión cada uno donde habla suya me pueden comentar a ver qué les parece el comentario lo pueden hacer a través del grupo de Whatsapp Fútbol de Real así que abajo en descripción está el Facebook personal se agregan ahí al Facebook personal y me pueden hacer un comentario si quieren sobre sobre este partido o qué opinan bueno así que nada más como siempre muchas gracias gran abrazo de Gol y bendiciones para todos